Lupillo Rivera anda desatado ahora que está soltero, además de andar repartiendo besos a todas sus fans, ahora ya le echó el ojo a una famosa, así como lo escuchó, resulta que el toro del corrido no anda nada perdido, pero ya le andan diciendo que va mejorando sus gustos, ay pues que habrán querido decir? Pues que el cantante se puso a stalkear el Instagram de Geraldine Bazán, nada perdido, que parece que lo tiene flechado, pues vaya que dio a entender que está guapísima y que podría ser su amor platónico. Eh, mirala eh, mirala como me ve, no me veas así Geraldine Bazán, mirala como me ve, mirala, mirala como está viendo, nos vamos a meter en problemas, eh, vamos a ver así ya, besos, bye, eh. Aunque Lupillo andaba bromeando con ese video donde da a entender que Geraldine es una mujer guapísima y que le encanta, a lo mejor y si fue una indirecta a ver si conquistaba el corazoncito de la actriz o por lo menos llamaba su atención, quien por cierto anda de viaje y desde allá logra seducir sin querer a Lupillo Rivera, ¿qué tal? Marisol Camacho, la chismosa. Marisol Camacho.